Amigos, muy buenos días. Estamos aquí en la zona hotelera de Puerto Vallarta, en el área llamada Soho. Soho City, Soho Hen. Estos cuatro condominios, el cuarto en construcción, los tres primeros, entre 13 y 14 pisos, con condominios de uno hasta cuatro recámaras. Pueden ver la belleza de este lugar, que ahora está disponible para ustedes a precios muy accesibles. Quisiera comentarles que estos condominios se encuentran muy cerca de la isla, Plaza Península, Sam's Club, Walmart y Galería. Y atrás de nosotros pueden ver los embarcaderos para los grandes botes. Después de haber dicho esto, les mostraremos los condominios del desarrollo Soho, que con gusto pasaremos a ver en la parte interior. 4CGI es una empresa mexicana enfocada en la creación de conceptos y espacios inmobiliarios funcionales y prácticos que generan experiencias que cambian el entorno de las personas y del lugar, dejando en cada uno de los proyectos un impacto positivo a la comunidad. Es un concepto novedoso en el rubro inmobiliario. Nuestra empresa surge de cuatro profesionales expertos en desarrollar, administrar y comercializar proyectos inmobiliarios de alto nivel, ofreciendo una mayor plusvalía en la zona. Soho City se apropia de Puerto Vallarta y al mismo tiempo Puerto Vallarta se apropia de Soho City. Soho City es el primer desarrollo de uso mixto en Puerto Vallarta. Área residencial, oficinas, área comercial, hotel y hospital, dentro del entorno conocido como zona hotelera de Puerto Vallarta. Una de las áreas más vivas y diversas de Bahía Banderas. En nuestra primera fase nació Soho Sky's, un proyecto vertical de departamentos y lofts donde todo se integra en un moderno concepto residencial. Soho Sky's, siendo parte de Soho City, contará con espacios comerciales, con restaurantes y cafeterías, boutiques y tiendas de convivencia, mercado, gimnasio, vida nocturna y entretenimiento harán de Soho City la mejor alternativa para vivir en la mejor zona de Puerto Vallarta. En una de las áreas mejor ubicadas de Soho City, se construye Soho Zen, rodeada de árboles locales comerciales, con fácil acceso, con seguridad, diferentes vistas al mar. Vistas a los cruceros, a Soho Mall, a las montañas y a Puerto Vallarta, donde tendrás todo a tu alcance. La Torre 4 consta de 72 departamentos y estudios, con roof garden, con infinity pool, asoleadores, gimnasio, área de boxeo, sala de juntas, área de niños y jóvenes, área social con bar, área comercial, seguridad 24 horas y parque para perros. Los tipos de las unidades son de una recámara con conversión a flex, dos recámaras, dos recámaras con conversión a flex, dos recámaras con flex, espacios abiertos y modernos, amplias terrazas, lobby en cada torre, estacionamiento subterráneo. Soho Zen, dentro de Soto City, se encuentra en la mejor zona hotelera del norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!